Música Llevas en el alma una pena Vas escondiendo el dolor Pero tus ojos reflejan Que sufre tu corazón Mucho tiempo ha pasado Desde tu cruel decepción Y la amargura encerrado Tu alma en una prisión Hoy libérate Suelta ya tu fe Fortalecete Sé valiente No mires atrás No te importe más ya La gente Tú créele Créele a Dios Hoy libérate Suelta ya tu fe Fortalecete Sé valiente No mires atrás No te importe más ya La gente Tú créele Créele a Dios Todo en la vida Te cambia Cuando aceptas Su amor Naces de nuevo Y sientes Que todo ya se olvidó Mátate solo en su gracia Ahí encontrarás Ahí encontrarás Ahí encontrarás el valor Para volver a empezar Y ser más que vencedor Hoy libérate Suelta ya tu fe Fortalecete Sé valiente No mires atrás No te importe más ya La gente Tú créele Créele A Dios Hoy libérate Suelta ya tu fe Fortalecete Sé valiente No mires atrás No te importe más ya La gente Tú créele Créele A Dios A Dios